Sabía que me dejaba algo importante. Como he estado enseñando los libros con los que uno puede iniciarse en la lectura del hijo, se me ha olvidado que tenía apuntado no un libro, no un libro en papel, tampoco un libro redondo y gordo, como diría el gran piscator de Salamanca, don Diego de Torres Villarroel, sino un libro digital. Una revista digital, la revista Lenguas de Fuego, que en un número de 2008, el número de marzo de 2008, publicó unas traducciones inéditas del hijo por Alicia Relinque Eleta, la simpaticísima y amabilísima profesora Alicia Relinque Eleta. Lo digo porque la conozco, al profesor Chen, que indudablemente exhibe altas cualidades morales y humanas, pues no lo he tratado y no lo conozco, ni evidentemente al profesor Graham, que no corresponde a mi época. Bueno, el artículo se llama, en fin, creo que sencillamente, sí, Lige, poemas inéditos. Tiene una introducción muy parecida a la del profesor Chen, que añade, no sé si lo decía el profesor Chen, que esa muerte tan joven, por cierto, el profesor Chen decía a los 26, Alicia Relinque Eleta sigue la cronología tradicional, a los 27, dice que muere de tuberculosis. Creo que sí lo decía. Bueno, más o menos es la noticia que se pone en todas las antologías, que se dignan, que se dignan a recoger al hijo, que no son todas. Bueno, habla de su carácter heterodoxo, lo clásico. Y tiene algo que me interesa muchísimo, y se lo agradezco, traduce la introducción, traduce el prefacio de Tu Mu. Así que, perfecto, nos va a introducir a la lectura, si mi introducción no vale mucho, nos va a introducir a la lectura de este gran clásico, Tu Mu, su gran admirador, seguidor y discípulo intelectual. Lo leo. Como es en una revista digital abierta, pues se sobreentiende que no hay un problema con los derechos de autor, porque esto no está oculto en un libro, sino a la vista de todos. Las nubes y la bruma mezclándose dulcemente no pueden describir sus formas. Las aguas serpenteantes no pueden descubrir sus sentimientos. El verdor de la primavera no puede describir su calidez. He dicho descubrir, perdón, describir. En todos los casos es describir. Voy a ampliar la letra. Las nubes y la bruma mezclándose dulcemente no pueden describir sus formas. Las aguas serpenteantes no pueden describir sus sentimientos. El verdor de la primavera no puede describir su calidez. La claridad del otoño no puede describir su estilo. Un mástil en el viento, caballos en el frente de batalla, no pueden describir su vigor. Féretros de tierra y trípodes con sellos no pueden describir su antigüedad. Los brotes frescos de las estaciones y las dulces muchachas no pueden describir sus encantos. Los reinos devastados y los palacios saqueados, los matorrales espinosos y los túmulos funerarios no pueden describir su resentimiento y dolor. Ballenas resoplando, tortugas impulsivas, los fantasmas de cabeza de buey, espíritus de cuerpo de serpiente no pueden describir su amor por la extravagancia y lo irreal. Esta introducción me recuerda una observación que traía Graham de las antiguas historias, de las antiguas biografías, que como era muy larga y no quería leerla entera, se me ha pasado citar y es importante, que es que cuentan, que está en el libro de Graham, que en la antología de Graham, que Liger iba por el campo, pongamos, con un zurrón, y si se le ocurría un verso, lo escribía, una línea, recordemos que los libros eran tiras de bambú. Los libros además, si los griegos tienen la esticometría, la esticometría, es decir, cuántos versos mide una obra, cuántos versos mide una obra, pues los chinos lo miden por estas tiras de bambú que cosidas formaban los libros. Bueno, pues él escribía su tira de bambú y se lo metía en el zurrón, metía ahí un verso, metía un verso en el zurrón, iba por el campo, se le ocurría un verso, lo metía en el zurrón y ya en casa, cuando volvía, componía el poema. Entonces es muy frecuente que en la poesía de Liger existan estas enumeraciones caóticas y esta especie de cadáveres exquisitos en los que se sobreponen sorpresivamente cosas que parece que no estaban ligadas y que no tienen que ver y que tiene un poco, obedece un poco a esta manera de componer que cuentan los textos antiguos sobre Liger. Hay escritores que hacen lo mismo con las novelas, no con los poemas sino con las novelas y yo sé de algún escritor joven, ya no tan joven, que escribía novelas poniendo frases que a él le parecían ingeniosas en su cuaderno de una marca que usan todos los escritores en ciernes que quieren escribir en cafés y pasar... Los que no escriben con un Mac escriben con esta marca de cuaderno. Pero claro, eso para la novela no funciona. En la novela una novela no se puede hacer a base de frases ingeniosas que calzamos ahí como podemos, porque una novela es una narración. Un poema en cambio sí puede estar hecho a base de partes... sí puede ser un cadáver exquisito. Una novela que sea un cadáver exquisito pues no lo aguantamos y de hecho esas novelas no... digamos que estos escritores suelen cambiar de género cuando publican su libro y ven que ahí se queda. En la poesía sí es posible siempre y cuando uno sea un poeta como el hija. Después de este prefacio de Tun Mu traduce la profesora Relinque el rey de Qin Bebevino que, si no me acuerdo mal, no sé si lo anota y no sé si dirá lo mismo que crean, si dice... Algunos autores consideran que este poema está dedicado al primer emperador de China, Qin Shi Huangqi, el megadictador, el megadictador de los tiempos antiguos chinos. Ese del que Borges, leyendo una historia del pensamiento chino que lo comparaba con Hitler, Borges, a propósito del primer emperador, y esta comparación con Hitler, dijo concedamos a la antigüedad el valioso don de no tener un Hitler. Pero es perfectamente comparable naturalmente con Hitler y con Mao. Mao era un ferviente seguidor de la doctrina y la práctica de Qin Shi Huangqi. Bueno, ya que lo he dicho tendré que leerlo. Como ya digo que no estoy violando derechos de autor porque esto está en un muro público y estoy leyendo un muro público y además no creo que se ofenda la profesora Relinque por leer su traducción. Lo leo. El rey de Qin cabalga sobre un tigre, recorre los ocho confines. El brillo de su espada ilumina el verde azul del cielo. Shi He fustiga al sol con un tintineo de cristal. Las cenizas del mundo desaparecen, pasado y presente se apaciguan. Cabezas de dragones escancian vino invitando a la estrella del licor. Mandolinas talladas en oro resuenan en la noche. Los pies de la lluvia en el lago Tonten entonan sus flautas y el ebrio y ebrio de vino hago retroceder a la luna. Las nubes plateadas peinadas acunan el brillo de la estancia. El guardia de la puerta de palacio informa de la hora prima. Fénix de jade de la torre florida de voz suave e intensa. Adornos encarnados, sedas de mar con aromas claros, limpios cisnes amarillos. Tropiezan al bailar. Brindemos por mil años. La acera ligera humea resbalando por el árbol de las velas de los inmortales. Las lágrimas inundan los ojos ebrios de la cítara azul. Muy bien, la profesora Relinque con el castellano que es en la lengua en la que se dirte vemos que traduce los instrumentos por otros que nos son más cercanos como las mandolinas sin convertir esto en una miniatura de Yadro, ¿no? Que tanto le gustan esas figuras de la comedia del arte. No, la mandolina aquí está bien puesta y luego hay alguna aliteración que... Claro, la poesía china es muy aliterativa. Hay muchos homófonos. Entonces realmente es una traducción en buen castellano. Luego está la sátira contra el sentimiento. Y aquí hay una cosa interesantísima. Muy, muy interesante. Que es un envío y una respuesta. Como en la poesía cancioneril del siglo XV. Bueno, y la poesía trovadoresca. Es un diálogo con su criado. En Changku, para mi criado, pa. Esto es Pingyin, así que pa. Ecos de insectos adelgazan la luz de la vela. Noche fría, espesa de humores medicinales. Compadeces al caminante de alas quebradas. Y aún en la amargura sigues a mi lado. En cierta medida, compara a su criado con un insecto que permanece fiel en segundo plano. Como el ruido de las chicharras o cualquier animal. Pequeño animal volátil. Pero hay una respuesta del criado pa. Que no sé si será una ficción. Como tanta gente que finge hablar. Tantos escritores de hoy en día que fingen hablar con su perro. Bueno, estoy pensando, claro. Antonio Gala creo que tiene un perro que se llama Troilo con el que habla. Me parece. Pero si pasamos a lo racional, al animal racional, evidentemente podemos pensar en el criado de Xavier de Maestres en su encierro. En su primer encierro. Luego en el otro no lo tiene. Está completamente solo. El caso es que el criado responde. Y sea una respuesta de un criado erudito o sea una ficción. Probablemente sea... No sé qué opinarán los críticos. Pero seguramente será una ficción de Lueger. Esta es la respuesta del criado pa. Nariz gigantesca, acorde con pastas vestiduras, frondosas cejas penetrando su amargo suspirar. Si mi señor no cantara sus baladas, ¿quién sabría lo profundo de la melancolía otoñal? Digo que es probable que sea una ficción de Lueger. Porque aunque el final sea reconocido, tierno incluso, el principio es una impertinencia que no sabemos si un criado se atrevería a... Puede que sea una autoimpertinencia y una autoconsolatoria. Me gustaría saber qué opinan los críticos y los entendidos en poesía china. Luego hay una... Al final me temo que... Que no se ofenda, me temo que voy a comentarlo todo. Hay un poema que revela de alguna manera esta técnica de la que hablan los historiadores. Y que es, digamos, como una pieza metaliteraria. El Patio Sur. Lo numera como el sexto poema del Patio Sur. Busco en los textos, ensarto frases, viejo tallador de orugas. Con la luna del alba, arco de jade tras los visillos. No veo los cambios, año tras año, del mar. Ni sé dónde la literatura llora el viento de otoño. Ensarto frases y esta imagen extravagante, viejo tallador de orugas. Pensamos, claro, en la forma lineal de la oruga. En fin, encaja con esto que decíamos, de que él componía sus versos y luego los ensartaba. Y encaja con ese rechazo a la tradición, al embaramiento, al encorsetamiento. Y a ese sentimiento de la naturaleza, que no es un sentimiento ficticio, de una naturaleza literatulizada. Sino de una naturaleza que llega al propio arte. El arte de Lihö es un arte que crece salvaje, no como un jardín cartesiano, versallesco, sino como un bosque, un brío en el que pueden acechar criaturas fantásticas y en el que pueden sorprendernos fantasmas, aterradores o benéficos. La tumba de Xiao Xiao. Esto lo tengo que leer porque lo he citado antes en la traducción de Graham, que lo traducía como la tumba del pequeño su. Claro, Xiao significa pequeño. Pero claro, Xiao Xiao, Xiao Xiao, pequeñísimo. No lo traduce Alicia Reynquieleta, lo deja como un nombre propio. Y en cambio, Graham lo traduce no como un nombre propio, sino como parte del discurso. Claro, el chino tiene estos problemas que muchas veces el traductor no sabe si es un nombre propio y hay que dejarlo como tal, o es un calificativo. Vamos a ver, por mostrar la equivalencia en nuestro idioma, pues imaginemos a Félix Grande. Estaba pensando en Félix Grande, me suena que es un flamencólogo o algo parecido, ¿no? Sí, es un flamencólogo. Imaginemos que un chino traduce un libro en el que aparece Félix Grande y tiene esa duda de si traducir grande como dejarlo tal cual, no traducirlo, dejarlo como un nombre, o traducirlo como un calificativo. Bueno, pues esa duda que un chino puede tener, a lo mejor raras veces, al traducir el español, pues el traductor chino las tiene mucho más frecuentemente. Y hay discrepancias y disonancias entre traductores, naturalmente. Bueno, pues leo este poema en la versión de Alicia Reynquieleta e invitó, naturalmente, a leerla de Grea. Rocío sobre orquídeas solitarias asemejan unos ojos en llanto. Nada en el mundo ata el corazón ni corta las flores de las nubes. La hierba es una alfombra, los pinos un refugio. El viento como falda, el agua adornos de jade. Su carro engalanado la espera en la noche. Frío verde de una vela, fatigada de alumbrar. Bajo la tumba del oeste, el viento sopla la lluvia. Y Graham hablaba de luz azul. Y, en cambio, Alicia Reynquiela habla de luz verde. Son, claro, naturales discrepancias. Pero, en fin, la extravagancia se mantiene en ambas. Quizá es más extravagante la luz verde que la azul, no lo sé. La copa de vino, soñando con el cielo, que... Sí, en realidad. Y canto al cielo, que es el que traducía... Ah, no, es otro canto al cielo. No es el que traducía el profesor Chen. Es otro de los 207. Y aquí viene el poema que en la traducción de Graham más me llamó la atención, y a él también, porque lo pone, creo, al final, de una manera más espectacular. No traspases las puertas. No li for asire. No li for asire. Que traduce Alicia Reynquiela como no salgas. No li for asire es... Vamos. Es una sentencia agustiniana, pero no... Sí, no li for asire in tapes unredi. Yo lo traduciría... Yo lo traduciría en latín, desde luego. Este poema de Liger, no li for asire. Clarísimamente es ese espíritu. Voy a leerlo en el español de Alicia Relinque. A mí me ha impresionado en el inglés de Graham, pero ya he dicho que las traducciones de Alicia Relinque son muy notables. Así que son realmente notables. Así que ese poema, ya digo, el más puede reflejar para un lector que pasa tan tranquilo por su camino, por la vía, que más lo puede llamar a acercarse. Estaba pensando en la escena del payaso de It, ¿no? Pues es algo parecido. Es el poema que habla desde una cantarilla y llama al viandante qué pasa. El cielo está turbio, la tierra sombría, serpientes de nueve cabezas se alimentan de almas de los hombres, la nieve y la escarcha quiebran los huesos de los hombres, los perros salvajes ladran sueltos husmeando sus presas y relamen sus garras al sabor del invitado vestido de orquídeas. El emperador envía un carro para acabar con los males. Las estrellas del cielo adornan su espada, el yugo es de oro. Espoleo a mi caballo, mas no hay camino de regreso. Las olas del lago Liyan se levantan cual montañas. Dragones venenosos fijan sus ojos en mí, sacudiendo anillos dorados. Leones y quimeras exhalan su pútrido aliento. Pao Kiao durmió siempre bajo la hierba. Yanhui, a los veintinueve, encaneció. La sangre de Yanhui no era débil, ni Pao Kiao contradijo al cielo. El cielo temió que dientes lo devoraran. Por ello se los llevó. Prístina claridad que, temo, no crees. Mirando al muro desnudo compones preguntas al cielo. Es un poema libresco. Es un poema también metaliterario que comenta por extenso Angus Charles Graham. Pero es un poema que no está hecho de papel. Está hecho de espinos y de plantas retorcidas. Es un poema que llama a lo oscuro. Y es un poema que espero que invite a quien me escucha a leer a Liyan. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!